Hola amigos de Entertainment Television, mi nombre es Margarita Daz, tengo 22 años, soy licenciada en inglés y quiero ser la próxima chica ahí, Colombia. Acatando a lo que nos preguntan para el concurso, me iría por los Emmy Awards, la red carpeta de los Emmy Awards, porque aquí están todas las celebridades de la televisión que nos encantan. La celebridad sería Sofía Vergara, porque siempre nos representa a Super, y la pregunta que le diría primero que todo sería, ¿de quién es el traje que lleva puesto y por qué lo estudió? Además, le preguntaría por sus tips para ser una de las artistas favoritas en el medio internacional.